Canta quien canta Ay amor, si crees que voy a renunciar a ti No lo creas, no lo creas Ay amor, si crees que voy a renunciar a ti No lo creas, no lo creas Porque estoy loco la idea De pensar que me has dejado Mirando pues tu retrato Sobre mi amor Me pongo a llorar Porque estoy loco la idea De pensar que me has dejado Mirando pues tu retrato Sobre mi amor Me pongo a llorar Ay cholito lindo ¿Crees que voy a renunciar a tu amor? Eso nunca ¿Por qué eres? Y serás el retrato amor de mi vida Ahora sufres Ahora lloras Tarde que arrepiente Y ahora vamos a mover la cadera Así Mueve la cadera La cintura mi amor Que no me pongo a llorar 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 ¡Tribu! 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 Ya tu sabes Ya tu sabes Eso así, 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 así se gusta En todo el Perú Ya tu sabes Jejejeje